Me imagino que la mayoría de vosotros habrá jugado o habrá visto en las ferias o parques de atracciones los típicos lugares en los que con una escopeta de juguete tenemos que disparar a diferentes objetivos como por ejemplo a patitos de goma Pues bien, el juego que os traigo hoy, digamos que se parece mucho a esos lugares lo que pasa que la única diferencia que hay es que esos patitos de goma seremos nosotros Así que chicos, si estáis preparados, ¡comenzamos! ¡Suscríbete al canal! Poco a poco, él tiene que evitar que nosotros lleguemos a la meta porque, madre mía, a ese le han dado bien, le han dado bastante bien Hay que ir saltando un poco para que no te den porque como os digo, si llegamos a la meta chicos, podremos destruir al cazador que está allí en la valla, no sé si le veis ahí moviéndose por ahí Hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado Además tenemos diferentes poderes, como estáis viendo yo tengo cargado el poder 1 y el 2 que el 1, no sé lo que es ahora mismo, es como un super saiyan que está pasando no sé lo que estoy haciendo, el caso es que nosotros tenemos que estar unidos no tenemos que ser como la familia patitos, no, dentro de este juego pero creo que el cazador no está ¡Mira, mira, mira! Ya han llegado algunos cazadores ya han llegado, le van a dar, madre mía y ahí lo tienen, mira la que le acaban de dar sales con unos puños y le tienes que enganchar ¡Ah, que no le han dado! ¡Oh, me lo he cargado yo! ¡Me he cargado yo al cazador! ¡Tremendo! Me gustaría ser el cazador chicos y vais a ver que hay un montonazo de mapas porque además esos mapas tienen diferentes pruebas esto nos hemos encontrado un parkour pero creo que hay mapas en los que tienes que ir activando diferentes cosas para poder ir pasando es un juego bastante completo y nunca he jugado como cazador y la verdad que me gustaría probarlo a ver como se me da eso de dar a patitos de goma nuevo mapa, como veis en cada una de las partidas nos presenta el juego nos dice que, bueno, que el cazador se encarga de cazar a esos pollitos o a esos patitos y nosotros tenemos que correr hasta el final en este mapa, por lo que aparece tenemos que ir activando las diferentes ¡Oye, oye, 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 oye! las diferentes luces, mira ahí lo tenemos y aquí hay otra luz, perfecto esto va ahí y no sé lo que pasará ¡Madre mía! que el cazador ya está por ahí disparando lo estáis viendo, chicos el cazador se acaba de cargar a uno vale, ahora va de gladiador creo que se pueden poner incluso diferentes skins ¡Madre mía! se está cargado a un montonazo, ¿eh? se pueden poner diferentes skins cosa que me gusta bastante porque, no sé, el tunear los patitos la verdad que está bastante bien y chicos, el cazador está... me va a dar, me va a dar cuidado, cuidado ¿qué tenemos que hacer? ¿qué tenemos que hacer? ¡Madre mía! te han reventado, te han reventado ¿dónde hay que saltar? salta tú, salta tú no, no, te han disparado ah, vale, vale podemos disparar aquí aquí estamos a salvo, creo pero ahí en las ventanas, no ojo ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer? ¿hay que subir arriba? creo que hay que subir arriba, ¿verdad? vamos arriba, vamos arriba sin que nos dispare no, cuidado cuidado ¿vale? ¿dónde, dónde? por aquí por aquí, por aquí, por aquí por aquí ¿vale? ojo ojo el cazador, cuidado hay que encender las diferentes luces vale, allí, allí, allí vale oye, me gusta mucho yo quiero el de gladiador y esto es... hola, hola, hola esto, hola, hola me acaba, me acaba de dar o sea, el cazador me acaba de dar un balazo tremendo oh, soy el cazador soy el cazador tranquilidad puedo hacerlo, puedo hacerlo puedo cazar a todos esos patos me veo me veo elimina a todos los patos antes de que ellos te eliminen a ti vale, correcto que llevo en la cabeza nunca he jugado como cazador esta va a ser la primera vez y este mapa es muy cortito ya lo hemos jugado hay muchos mapas ya os digo pero este mapa a ver, a ver, a ver mira, hay un tiburón incluso ojo y lo que... ¿dónde está? oh, vale, vale, vale vale, vale ch, 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 ch pum uh, uh pum recarga, recarga uh, madre mía que no se me vaya el rojo, eh uh, ahí no, no le he dado ahí lo tenemos le he dado le he dado pasa por aquí, pasa ahí le he dado aún no le he dado, eh ahí le he dado uh, ahí se le he dado eh ¿qué le pasa a ese rojo? ahí se le he dado perfecto vale cuidado no, 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 no ahí le he dado perfecto cuidado se puede pasar no vale las nubes, las nubes no puedo fallar no puedo fallar no puedo fallar no uh otro, otro otro vale, el último otro solo queda uno solo queda uno tremendísimo el cazador ha ganado madre, he fallado muy poquitos tiros que bien se me da ser cazador también os digo que que bien se me da ser cazador, eh chicos perfecto vale, quiero quiero tunear mi pato ¿cómo se tunea el pato? ojo porque este mapa fijaos como se llama jailbreak no sé a qué se refiere no sé si vale, es una prisión no sé si hará referencia al juego me imagino que sí lo que pasa que no sé si tendrá algún parecido vale, me gusta habéis visto que hay un montonazo de mapas diferentes jailbreak, eh ojo porque entra jailbreak dentro de de este juego de patos esto es tremendo a ver vale, y desde dónde nos puede disparar hay que tener cuidado, eh vale vale, o sea que nos nos abre la prisión o, o como hay que ah, vale, vale salimos por aquí por el muro igual cuidado que estamos el cazador, el cazador vale puede disparar por aquí hay que tener muchísimo cuidado mucho cuidado, mucho cuidado por las puertas al entrar por las puertas entramos en el comedor de jailbreak ahí lo tenemos me gusta cuidado porque están eliminando a todos oye, tiene muy buena puntería este cazador vale, me voy a cubrir aquí un segundito y venga, vamos a ello vamos a ello rápido rápido porque estará ahora mismo disparando a los de arriba imagino, ¿no? porque son los más adelantados son los que más peligro corren los que les pueden matar uf, uf vale, ¿dónde está el cazador? ¿le veis por allí? mira, está allí, está allí ¿lo veis? está apuntando allí vale, no hay problema tenemos dos minutos ujo estamos protegiéndonos todos vale, ahí está ah, que hay que poner la bomba en el muro oye, esto está muy guay hay que poner la bomba en el muro, chicos esperar a que esa bomba se detone como en el banco de jailbreak está súper bien hecho, ¿eh? vale, el cazador muchísimo cuidado lo tenemos vamos a ir a matarle uf vale, estamos abiertos estamos abiertos me está disparando a mí me está disparando a mí cuidado, cuidado, cuidado vale, uf hay que buscar me voy a proteger aquí me voy a proteger aquí cuidado, chicos mira, se los están cargando a todos ahí está la bomba y venga, vamos a por ellos vale, cuidado no, no me dispares a mí no estamos en jailbreak ¿qué hay que hacer? la salida está aquí salimos de la prisión y a por él, a por él que no lo dé vale perfecto, oye este mapa me ha gustado mucho me ha gustado mucho que hagan referencia también a diferentes juegos de... de Roblox nuevo mapa parece que viajamos al espacio y ojito como se ve este mapa desde arriba este tiene muchas pruebas lo que pasa que para el cazador creo que también va a ser un poco más complicado fijaos porque me he cambiado el sombrero me lo he puesto en verde ojo uf hay que tener cuidado, ¿eh? vale, ahí saltamos salta solo y es que estos son pasarelas uf que cuidado hay que tener aquí vale es que... vale que hay agujeros y hay trampas y hay de todo aquí vale ¿qué ha pasado? ¿por qué hemos ganado los patos? se ha salido el cazador imagino pero y el cazador no lo tiene tan complicado ojo a esas ventanas es que fijaos, ¿eh? el cazador es bueno el cazador es bueno porque ya se ha cargado a dos patos ¿vale? y solo tiene las ventanas para disparar es que yo lo he tenido más fácil en esos mapas, ¿eh? ¿vale? ojo ahí se ha cargado a otro es bueno este cazador uf vale ahí lo tengo rápido, rápido, rápido subimos por aquí te la estás jugando compañero que rápido vas que rápido vas y eso y este coche ¿qué es eso que está sonando? ¿vale? oye, ¿por qué se activan los coches? ¿vale? le han dado, le han dado le han dado a ese te queda muy poquito te queda muy poquito compañero la verdad que se nos está dando bien, ¿eh? voy primero voy primero y eso significa que soy el objetivo soy el no, no, no no te quedes no te quedes enganchado soy el objetivo del cazador ahora mismo acaba de disparar mira dónde ha dado mira dónde ha dado el tiro ¿vale? ojo porque hay como metralletas estoy, estoy ya casi uf ¿vale? me queda poca vida, ¿eh, chicos? hay muchas trampas en este mapa ¿vale? saltamos por aquí ¿vale? por aquí genial ¡ojo! y llegamos al final hola compañero hola ah, que tiene una metralleta que era él que se puede tener una metralleta también ¿cómo es esto? se puede tener una metralleta en el juego yo quiero una metralleta o sea, se pueden tener diferentes armas pero yo pensaba que eran diferentes francotiradores pero son son metrall... ¿cómo, cómo, cómo? esto me ha dejado tocado quiero una metralleta de estas soy cazador en otro mapa no sé qué tal se me dará en este mapa pero como ya he jugado este, este va a ser difícil, ¿eh? porque no tengo tantos sitios donde disparar lo que pasa que ellos también lo tienen difícil porque es un mapa difícil tanto para el cazador como para los... es que fijaos no tenemos tantos mira, 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 mira ¡pum! ¡pum! ¿vale? guay os estáis quedando muy quietos, ¿eh? os estáis quedando demasiado quietos, chicos uf vale y yo tengo uno más otro más otro más uf vale se van para abajo os tengo, os tengo, os tengo en el punto de mira os tengo en el punto de mira uf vale tienen que subir arriba ahora, ¿eh? tienen que pasar por ahí arriba vale hay que controlarles no no ese va a subir ese ha subido ese ha subido va a aparecer por aquí vale, lo tengo lo tengo no se me escapa no se me escapa están protegiéndose muy bien, muy bien pero no no os podréis ir no os podréis ir de mis balas la patita enséame la patita ojo ahí que bien ¿cuántos quedan? quedan dos patos quedan dos patos yo solo veo a uno que está en la me da miedo esto, ¿eh? ahí está vale, ese tiene superpoder ¿dónde está? no, no, que no entre, que no entre no 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 no, 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 no 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 me va a matar, me va a matar le he dado no tiene invisibilidad invisibilidad no no puedo no puedo no puedo tiene velocidad pero ¿cuántos poderes te tienes poner ahora? si te he dado oh, le he dado he ganado he ganado madre mía que batalla guau, que batalla eh, se ha puesto como dos tres poderes volvemos al mapa de Jailbreak la verdad que me ha gustado mucho este mapa lo que pasa que ahora hay que tener mucho cuidado porque el cazador es suscriptor el cazador es un suricato salimos de las celdas es que además cada uno empieza en su propia celdas yo, yo que vosotros me alejaba de esa bomba efectivamente chicos es, es lo que, es lo que pasa somos cuatro patos y saben que soy o sea, el suscriptor sabe que soy el de la cabeza verde fijaos, ya me ha disparado ahí vale que dispare el de arriba, por favor que dispare el de arriba uh, me está disparando a mí pero que hay uno allí no me dispare pero ¿por qué venís a por mí? es que, mira, 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 mira como está allí buscándome como está buscándome chicos dispara el de arriba que se va el de arriba se va vale vale, se va, se va el de arriba el de arriba va por el de arriba venga, rápido, rápido, rápido me quiero pasar este mapa de jailbreak ojo la bomba que es lo más complicado está esperando a que explote la bomba yo me vengo por aquí vale cuidado me protejo estamos todos protegidos a ver ahí mira por mí no, no vale perfecto cuidado estas ventanas cuidado estas ventanas me conoce me conoce porque ha estado hablando conmigo me conoce vale uff vale chicos tengo el poder de invisibilidad mira, ahí lo tengo me pongo el poder de invisibilidad que dura no sé cuánto dura y no sé dónde estoy ahora mismo oh, vale, vale, vale estoy bien, estoy bien, eh pero me ve por el gorro venga, rápido 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 ¿sí? ojo lo tenemos pasamos tres pasamos tres a por él a por él a por él y me lo cargo yo otra vez perfecto oye, este mapa de jailbreak me gusta un montonazo el hecho de las bombas de que hay que ir destruyendo las paredes incluso si te pones cerca de una bomba habéis visto lo que ha pasado ¿no? que han hecho los fritos pum así que chicos lo voy a dejar por aquí la verdad que es un juegazo me ha gustado mucho y sobre todo me ha dejado tocado el tema de las armas te puedes coger hasta metralletas para ser cazador lo que pasa que tienes que tener una buena mirilla para dar a esos patos ¿no? no lo sé chicos el caso es que es muy divertido como siempre abajo en la descripción tendréis el link del juego por si alguno quiere jugar y nada ya sabéis que un buen like querido montonazo cualquier tipo de comentario o sugerencia lo podéis dejar abajo porque leo absolutamente todo y nada os espero en el próximo vídeo hasta pronto chau chau